Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio acá en el canal. Acá estamos de vuelta en esta nueva serie, la cual, bueno, ya saben si no han visto el primer episodio, hicimos todo esto que está por acá, que es la parte de servicios y hoy nos vamos a encargar de hacer el layout de lo que serían los inicios de esta ciudad. Así que bueno, vamos a planificar un poco, ya saben que tenemos esta isla que está bastante bonita, síganme dejando sus comentarios de qué nombres le colocamos a esta nueva serie, ya he visto bastante de los nombres que han escrito y me han gustado, así que eso vamos a hacer después un sorteito a ver cuál queda elegido. Y bueno, si ya participaste en el anterior, puedes volver a recalcarlo acá o los que no han participado ya saben. Y bueno, vamos a aplanar un poco esta zona de acá, más voy a dejar esta pequeña montañita acá en este lado, no la voy a eliminar del todo y acá más o menos también aplanar un poquito esto. Ahora bien, lo que voy a hacer es lo siguiente, no voy a hacer una autopista elevada ni una entrada a la ciudad, sino que esta ciudad quiero que sea más o menos del estilo de esas ciudades chicas, medianas, que está la vía nacional, pero la vía nacional pasa por el centro de la ciudad, pero sigue siendo como una avenida, no autopista en sí. Así que quiero aplicar también eso en esta serie. Vamos a darle por ahora estas como cuatro terminaciones y bueno, también vamos a ir luego viendo cómo se va a mover un poco el tráfico. Así que bueno, tenemos estas que serían las terminaciones que estaríamos haciendo, que se preguntarán ustedes ¿por qué estoy haciendo estas pequeñas conexiones acá? Bueno, quiero tomar como en consideración de que hacer como unas especies de retornos. Entonces, con esto lo que pretendo es que más adelante, a medida de que los autos vayan pasando, evitar cruces y esto también a veces ayuda un poco al tráfico. Así que quiero volverlo a aplicar acá. Esto lo hice una vez en la serie de PAMIA. Bueno, no era una serie de PAMIA. PAMIA era la ciudad que hacía en los directos hace tiempo, donde hacía retornos y eso también lo vi en un video en YouTube. No me acuerdo si fue en Estados Unidos o en algún otro país que usaban esos estilos de retornos para evitar que los autos cruzaran hacia la izquierda. ¿Era hacia la izquierda? Sí, hacia la izquierda. Entonces, en un semáforo, lo que hacían era como una especie de retorno. El auto si quería cruzar a la izquierda, lo que tenía que hacer era como seguir derecho, darle al retorno y después regresar y poder cruzar a la derecha, que en este caso sería cuando viene de retorno. Acá, bueno, el leyao que voy a estar teniendo para la ciudad, como ven, quiero que vaya con el contorno de la avenida principal. Es lo que es lo que pretendo hacer y si voy a tomar en consideración, como ven, estoy dejando espacios grandes, pero es porque estos espacios grandes serían como las avenidas principales. Y luego voy a hacer carreteras dobles y después de allí las carreteras individuales. Acá, como tengo esta entrada de justamente esta entrada ferroviaria, que tenía ganas, tenía ganas de instalar la colección de los de trenes y de vías de trenes que hay en la workshop. No me acuerdo, creo que es Railway 2, me parece. Es bastante pesada. No sé si al final lo coloque porque eso me sobrecargaría más el juego, pero me gustó porque tiene bastantes nuevas vías de trenes, unos puentes espectaculares. No sé, voy a pensarlo. Acá hice todo esto, es para cuadrar bien la estación, que la que justamente voy a utilizar es esta. Va a ser una estación terminal, pero también es una estación chica, porque tampoco, como les dije, esto va a ser una mega ciudad, sino que va a ser una ciudad relativamente chica. Pero justamente, no sé, capaz me anime a instalar eso de los trenes. De todas maneras, vamos a ver, porque ahora sí, esto no es como Río Negro ni la ciudad de Artemis, que como era prácticamente vanilla, ustedes veían que me corría bastante bien. Acá yo me imagino que después, cuando comienza a hacer detalle y todas esas cosas, esto, bueno, perdemos, me explota la PC de verdad. Por eso no puedo tampoco sobrecargarla tanto. Bueno, acá, como vieron que esta partecita sí era como una especie de montañita. Ahí sí dije, vamos a como hacer el contorno justamente de toda esta zona. Para luego ir como que ajustándolo. Ya saben, acá lo principal, bueno, estoy comenzando a utilizar puras carreteras de tierra, más que todo, porque ya saben que es lo más económico. Y así puedo ir como visualizando, más o menos, qué es lo que quiero ir como creando. Acá lo que sí es que en la parte de lo que sería donde va la autopista, que ya la voy a convertir en una carretera como de entrada a la ciudad, Esa sección sí va a ser así, capaz, coloque estaciones de servicio, partes comerciales, unos shopping y todo eso. Por eso lo voy, esa sección sí la pienso dejar un poco más amplia, porque a medida que vaya viendo qué voy colocando, voy a ir diseñando las secciones en sí. Y acá, como les dije, esta parte sí la voy poniendo un poco más separada, porque eso serían como que las carreteras que serían de doble vía. Doble vía y las avenidas grandes. Entonces, esta partecita, como vieron que hay bastante árboles, creo que la voy a dejar de este espesor, de este grosor. No la voy a dejar tan, tan, tan separada, pero más que todo por el leyado que estoy siguiendo. Entonces, acá vamos a utilizar este mod, el network multitool, y le doy este tipo de curvatura. Estas sí, estas secciones sí las voy a ir dejando, dejando de esta manera. Así que, este, algo sí nuevo que estoy utilizando son unos nuevos tipos de carreteras que nunca las había utilizado. Las Big Rock, algo así que es. Esas son las nuevas que estoy utilizando. Ah, me han pedido que actualice los mods que voy a comenzar a utilizar en esta serie. Bien, ahora hago una lista que ya esté en la descripción del video, por si quieren ver cuáles de esos mods estoy utilizando, que son bastantes. Es más, es que realmente les digo, chicos, tampoco fue que me puse a buscar mucho. Era como que tenía ya las listas de mods y las agregué. Bueno, acá sí, utilizando entonces estas Big Rock, lo que hago es actualizar toda esta avenida, que va a ser entonces como la arteria de toda esta ciudad. Ya después, dependiendo de cómo vayamos avanzando, ahí voy a ir analizando si fue una buena idea utilizar este tipo de carreteras o si al final tenga que colocar algo. O puede ser como en toda ciudad, que se va mejorando. Esto es lo que les decía, voy a hacer entonces retornos en ciertas secciones para justamente evitar. Acá también voy a poner este y acá este, que, ah, bueno, ahí lo dejé hacia arriba, pero no se preocupen que yo luego voy a acomodar las direcciones de cada una. Para que queden acorde a como deben de ser. Estas las puse en el mismo sentido, pero ya se les ponen acomodadas. Y darle, este es así como estilo retornos. Por eso es que utilicé estas carreteras así separadas, porque justamente quería aplicar este estilo de retornos. Porque si utilizaba una carretera que fuera toda junta, no me gustaba mucho cómo quedaban los retornos. Así que, este, por eso decidí utilizarlos de esta manera. Y ahora estas son las avenidas que estaría utilizando. Estas me gustaron, de verdad, de verdad que sí. Más que todo así por la forma que tienen y que tienen así la parte del césped y todo eso. Entonces es la que voy a estar utilizando en toda esta nueva serie. Y claro, como ven, ya tenemos como estas cuatro arterias principales. Esto es lo que me gusta, que entonces uno las acomoda acá. Y las va, este, como ajustando para que tengan el cruce, así. Este también. Cuando queda esto por el centro, este, yo activé un mod, que ahora no me acuerdo cómo es que se llama. El, este que está acá. Que uno lo coloca y él quita la, cuando se atraviesa eso en el medio. Pero ahora se me olvidó, no me acuerdo cómo es que se llama este mod. Pero bueno, la idea es esta, que me gusta que tenga esas formas. Ya acá lo que hacemos entonces sería, este, como que planificar cuáles serán las avenidas que serán grandes. Y, entre cruzadas van a ir las avenidas, no serían avenidas, serían calles chicas. Pero bueno, lo importante es como que irle ajustando a que, a que quede del, del lado que es. Y acá el resto van a ser de este estilo. Esta es de doble vía, pero tiene cuatro canales. Dos de ida y dos de vuelta. Así que en cierta parte va a tener bastante flujo de vehículos. Y, ya entonces, las que, las calles que voy a colocar intermedias serían estas, que serían como de suburbios. Que lo que me gusta de estas calles es que no tienen las líneas, los interlineados. Entonces está bueno como para un pueblito que tiene ciertas partes de suburbios. Los interlineados, por lo general, no tienen el interlineado en la calle colocada. Así que, este, esa es más o menos la idea de estas zonas. Colocando siempre, por lo menos, este, un poco más separadas. Para evitar el tráfico en las zonas más, más fuertes. Que ahí veremos después. Tampoco he decidido todavía, qué tipo de, la economía, cómo se va a regir. Capaz haga algo agrícola o forestal. No sé, todavía no, no me he decidido. Pero, ya, más adelante, dependiendo de cómo vaya avanzando la serie. Ahí estaré viendo cuál, cuál sería el tipo de economía que va a estar sustentada en esta casa. En esta ciudad. Y, bueno, ya que estoy colocando todas estas calles, como ven, tienen bastantes calles ciegas. Entonces, más que todo, para que se vea más bonito. Acá, déjeme terminar. Entonces, esta zona acá, lo estoy haciendo como a mano alzada, para que no quede completamente recto y siga todavía con el contorno. Que es la idea. Y, justamente, hay unas zonas, por ejemplo, esta, que como tiene desniveles, en el sentido de desniveles, no tiene toda esta forma. Sí, la voy a seguir un poco más curva. Que sería más o menos como así. Igualmente, hasta esta zona, todo esto para acá. Y así. Como para que lo se vea, no del todo recto. Entonces, este, es como que la idea que estoy planificando para todo este sector. Igual, ya voy viendo por lo menos todas estas partes van a ser, esta parte que está cerca de la sección de trenes. Ahí sí voy a poner algunas partes de comercio. Puede ser que coloque algún parque. Este, tengo que definir todavía, este, las zonas. Ir planificándolo un poco más. Qué tipo de transporte voy a estar colocando. Y bueno, por lo menos esta sería como la sección inicial de toda esta parte. Pero ya después, más adelante, ir y viendo si me expando. Porque la isla tiene unas zonas que quedan bastante bien. Acá, utilizando este mod, lo que sí voy a hacer entonces es agregar unos nodos nuevos acá. Más que todo, para hacerle esta terminación acá. Vamos a ponerla más grande. Que considero que eso queda bastante bonito. Bueno, tan grande no. Vamos a ponerlo en 150. Así en 150. Me parece que queda bonito. Todo, estas terminaciones como para que los autos lleguen y den las curvas. Así que a todas, a todas estas partes que son así como calles ciegas. Les voy a hacer este. Ay, se me olvidó cómo es que se llama. Curdezac. Curdezac. Una cosa así, no me acuerdo. Ya ni me acuerdo cómo es. Pero bueno. Esta sería la idea de que en todos estos sectores. Aplicarle todo esto para que quede, quede bastante más prolijo. Así que bueno, así quedaron todas estas zonas. Y bueno, ahora acá es justamente en estos retornos. No los quiero dejar así tan feos. Acá va a ser muy importante utilizar el Traffic Manager para justamente aplicar las reglas y puedan ir por donde quiero que vayan. Que serían este, este tiene que venir por acá, así derecho y este va a dar la curva acá. Acá en esta parte, sí debo, justamente este va a pasar acá abajo, este acá y este acá. ¿Por qué hago esto? Porque ahora voy a utilizar el Intersection Marking y voy a utilizar el Node Controller para modificar un poco estos sectores. Porque lo que pretendo es por acá utilizando el Node y lo colocamos acá en, en, como estirado. Eso es para que el nodo quede más expandido. ¿Qué me permite esto? Ustedes ven que cuando los autos van andando, que se cruzan en los nodos, que cruzan de derecha o izquierda, cruzan como muy brusco. Bueno, esto es para que el cruce sea como más suave. Y así, no sé, como que no se cruzan tan rápido. Eso lo voy a estar haciendo en cada uno de los nodos que están antes de estos retornos. Acá en este también. Eso estaría en esta parte y en las otras secciones que también lo voy a estar haciendo. Y acá con el Intersection voy a hacer justamente esta parte que divida el retorno. Que lo vamos a hacer en estilo como pavimento. Que quedaría así. Vamos a hacerle entonces un relleno acá a esta zona. Y lo ponemos como pavimento, o sea, acera. Y esto le bajamos para que quede la curvatura y no quede así como tan puyudo. Así queda mejor. Ya acá lo que hago es entonces copiar y lo pego justamente del otro lado para ir siguiendo justamente este mismo patrón. Ah, ya que no lo copié. Lo copio y lo pego. Y volteamos y ahí está listo. Ahora ya saben que ya había hecho también en la parte de atrás. Bueno, aquí se ajusta un poquito porque me quedaron como muy, como un espacio ahí medio raro. Pero bueno, uno lo puede ir ajustando. Entonces acá en esta zona sí, voy a hacer esta conexión acá, que sería justamente esta terminación. También lo hacemos con la parte de pavimento. Y queda de esta manera. Así queda como más marcada justamente la zona del retorno, del retorno de los autos. Ya aquí copiamos y pegamos hacia el otro lado para que quede de la misma forma. Y vean qué tal. Me encanta, me gusta bastante cuando quedan así, que quede bastante definido. Ya en esta zona, como ya es doble, esta sí es un poquito más fácil porque ya al tener todo listo, todo lo que haces es copiar, pegar. Lo único sí es la parte central, que esa sí no la tenía todavía. Entonces esa sí la genero acá mismo. Y ya después estaríamos ajustando toda esta sección. Así que bueno chicos, creo que entonces este episodio que fue justamente de la creación de todo el layout de la zona. Espero que les esté gustando cómo va a ir enfocada esta nueva serie. Ya saben, déjenme en los comentarios qué nombre le vamos a colgar a la serie. Si ya participantes en la anterior. Ya hay un nombre que está muy fuerte. Muchos, muchos la están pidiendo. Así que capaz, sorteé el nombre que más personas hayan dicho y sorteé un nombre al azar. Y después, capaz en la parte de la comunidad, hagamos votaciones. Así que bueno chicos, así queda entonces esta parte. Y creo que entonces con esto vamos terminando. Y así quedó el primer vistazo del layout de esta nueva ciudad. Gracias por pasarse por acá y nos estamos viendo en un próximo videíto. Chau chau.